La experiencia de fabular es muy conocida por todos. En realidad no vamos a descubrir nada. Y la alegría de escribir tampoco. Es decir, se trata de dejar a nuestra imaginación que se atreva a imaginar esas historias que de vez en cuando nos pasa a todos ir en autobús y pensar este a este le pasa tal, me imagino que este es así. Que el otro se ha usado. Y luego la experiencia de la pantalla en blanco, del folio en blanca y decir, sí, quiero contarlo, sé cómo se hace, pero ¿cómo arranco? ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo lo llevo? ¿Lo llevo a buen rumbo? Bueno, este curso lo que pretende es pasarlo bien, para empezar. Y pasarlo bien en torno al lenguaje, a la reflexión, a la tertulia entre nosotros, comentando textos, riéndonos, escribiendo. Quizá no tenemos el tiempo necesario para hacer una obra coherente, pero cogemos notas, apuntenos, estimulamos. Y tengo mi experiencia de docente de estos cursos de verano, gratos, gratos recuerdos y de gente que luego me ha confesado, oye, ¿sabes que yo a partir de tu curso empecé a escribir? Y hasta ahí, ¿quién va a publicar y pronto un libro? O sea, que qué más satisfacción me queda que la de animaros y deciros que, oye, vamos a jugar a... En la vida, tanta obligación, tanta obligación, vamos a jugar a escribir, vamos a jugar a escribir literatura. ¡Gracias!